Días atrás, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas convocó a empresas nacionales y extranjeras interesadas en construir el llamado corredor vial Cuenca Azogues-Biblián, que incluye el nuevo acceso sur a Cuenca. El pasado lunes 11 de mayo, la entidad conoció a los primeros interesados en invertir en el proyecto cuya inversión referencial para su ejecución es de aproximadamente 525 millones de dólares. Según Marcelo Lor, viceministro de Gestión del Transporte, la respuesta de la empresa privada fue positiva, puesto que se registró la asistencia de 71 participantes. Hasta este jueves 14 de mayo estará vigente la convocatoria para la recepción de propuestas financieras preliminares del proyecto que comprende la construcción del nuevo acceso sur a la urbe de 14.7 kilómetros de longitud y la construcción de tres distribuidores de tránsito en la carretera antes mencionada, con un total de 59,56 kilómetros.